Contexto y recomendaciones para las cooperativas de ahorro y crédito ante el impacto socioeconómico del COVID-19. La crisis actual producida por la pandemia mundial tiene implicaciones de oferta y demanda. Sus efectos a corto plazo implicarán desempleo, reducción del ingreso familiar, presión de presupuestos públicos y reducción en la inversión empresarial y el consumo, mientras que a mediano plazo, la quiebra de empresas, reducción de la cadena productiva y presión del déficit público. Implicaciones de la crisis mundial en Costa Rica, reducción de la producción mundial y específicamente de los socios comerciales del país, disminución de las exportaciones, así como la reducción del precio del petróleo, la inversión extranjera y el turismo. Es decir, el producto interno bruto caerá. Producto del bajo consumo, la baja inversión, el aumento del gasto público y la baja en las exportaciones. ¿Qué se recomienda a las cooperativas de ahorro y crédito? Que su prioridad sea defender la cartera de crédito que ya tienen, más que pretender aumentarla. Lo prioritario es la liquidez. Acciones urgentes a tomar por las cooperativas de ahorro y crédito. Deben verificar su grado de liquidez actual. Un grado bueno es tener liquidez para más de dos meses. Regular de uno a dos meses. Malo si solo se cuenta con liquidez para las próximas dos a cuatro semanas. Y pésimo y preocupante si la cooperativa tiene liquidez para menos de dos semanas. 5 recomendaciones para las cooperativas de ahorro y crédito. 1. Control del efectivo. Realizar monitoreo de los clientes más importantes. Crear un comité de crisis y realizar un reporte diario de efectivo. 2. Optimización de la estructura operativa. Mediante el ajuste de costos externos, reducción de inversiones, distribución de excedentes y los ajustes en planilla. 3. Maximizar el flujo de caja. Realizar limpieza de inventario, así como revisar una posible renuncia de asociados y los canales de cobro y venta de activos. 4. reestructuración del negocio. Mediante la readecuación de pasivos, el ajuste con proveedores y la búsqueda de nuevas fuentes de ingreso e inversiones. 5. Información. Manejar información oportuna y transparente entre los directores, empleados y asociados. ¿Cuánto cree usted que sea el tiempo de ajuste que le va a llevar a su cooperativa de ahorro y crédito reorganizarse? Si es menos de tres meses, el ajuste será rápido. Regular de tres a seis meses. Lento de seis a doce meses y muy lento mayor de doce meses. Estos últimos tres apartados deberán contar con una línea de crédito de contingencia para superar la crisis.